Hola a todos chicos y chicas pues bueno, otra vez más estoy aquí con otro vídeo este vídeo va a ser de una compra de novedades de Mercadona tengo algunas cositas que si no son novedad pero bueno, la mayoría de ellas son todas novedades y bueno, pues para no tardar voy a comenzar bien una de las novedades es la flor de pascua bien y nada, bueno, voy a probarla a ver que tal y la flor de pascua me costó 4,75 bien luego cogí una hamburguesa de seitan es otra novedad y me costó 2,25 y bueno, la de dos clases bueno, yo cogí solo una de momento bien luego cogí un rollo un rollo de un rulito de queso, piña y almendras que me costó 1,20 que yo pienso que esto también es una novedad de la marca Liptana Liptana, sí y aunque allí no tenía el cartelito de novedad como no pero sí que era una novedad bueno, luego viene rosco choco ah, bien luego este paquetito de rosquillas rosquillas de chocolate con leche y almendras crujiente que esta también es otra novedad y estas me costaron 1,49 bien, luego cogí un cartón de leche sin lactosa que esto no es novedad un cartón de leche que me costó 75 luego cogí un gel cremoso que este sí que es novedad que cuesta 2,20 luego cogí un limpio cristales también que esto no es novedad pero bueno oí hablar muy bien de él y me hablaron muy bien de él y cuesta 1,20 luego cogí esta ensalada de ternera que también esto es novedad y cuesta 1,90 es bastante cara la verdad luego cogí un paquetito de infusiones para dormir que esto no es novedad y esto me costó 1,00 luego cogí un paquetito de perlas de chocolate que esto sí que es una novedad y las perlas de chocolate costaron 2,00 que me parecen también muy caras estas son perlas de chocolate negro rellenas de arándano azul y granada bien luego cogí un paquetito de soja texturizada de grano fin es este que esto también es otra novedad de Mercadona y bueno a ver qué tal a ver qué tal bueno luego cogí un paquetito de crema de queso con piña que costó 1,50 euro luego cogí un paquete de pipas que no es una novedad que no es una novedad que gastan 1,00 euro también cogí dos paquetitos de higos uno bueno dos paquetitos dos paquetitos de higos estos son para mi pareja a mí no me gustan y costó cada uno dos euros con 49 y luego he cogí dos dos tarrinas de chantilly que esto sí que es novedad estas dos tarrinas una es de almendras con chocolate y la otra es de frutos del bosque chantilly con almendras y chocolate y frutos del bosque estos son los dos los los tarritos son de cristal que se pueden guardar y bueno pues bien la verdad que bien y bueno esta ha sido mi compra de mercadona de especialmente de novedad en total me he gastado 30 euros o sea que bueno y nada y luego fui a a un bazar chino y compré un un jarrón que trae su aceite y todo que es realmente para guardar el esto es para guardar el nesquik porque compré el de el cosito grande de 5 kilos y los gatos me han roto las las bolsitas entonces tengo que pasarlas para aquí y cogí un aceite perfumador que es reina de la noche el reina de la noche porque tengo 3 y lo estoy terminando la verdad y bueno dije pues voy a llevar esto pues para probarlo y bueno y esta ha sido toda la compra que he hecho hoy así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo chau